Aunque parezca difícil realmente este efecto es muy fácil de lograr la clave para un resultado exitoso es una toma estable en el mismo ángulo y en cuadre lo primero que haremos será colocar nuestra cámara en un trípode o en una superficie estable ya que la toma no se puede mover y debemos utilizar nuestra cámara en modo manual para que tengamos un completo control sobre nuestra imagen también pueden utilizar su celular para grabar pero es importante que sigan detalladamente todos los pasos que estoy mencionando vamos a grabar las escenas de cada personaje o clone por separado una recomendación en este punto es que utilicemos la función de cuadrícula en nuestras cámaras ya que así vamos a poder visualizar mejor los espacios de cada personaje porque estos no deben cruzarse en ningún momento en la escena si es posible podemos grabar todas las escenas en un mismo vídeo y después cortarlas en edición esto ayudará a evitar cualquier movimiento leve al presionar de nuevo el botón grabar después de tener todas las tomas hechas vamos a la edición utilizaremos adobe premiere pro el primer paso será crear una nueva secuencia entonces vamos aquí donde dice nuevo elemento y secuencia que vamos a elegir un ajuste que se adapte al formato en el que capturamos nuestro vídeo yo por ejemplo lo capturé con una cámara dslr a 1080 y 30 fotogramas por segundo entonces voy a seleccionar el que ya está preestablecido y le voy a colocar un nombre en este caso yo voy a elegir clonarse pero ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran después de esto vamos a arrastrar nuestro vídeo nuestro archivo hacia el programa como no utilizaremos el audio vamos a eliminarlo entonces lo seleccionamos damos clic derecho y desvincular volvemos a seleccionarlo ya solo sin el vídeo y presionamos la tecla suprimir en mi caso yo grabé todas las escenas en un mismo vídeo entonces aquí estoy en la cámara aquí estoy grabando audio y aquí estoy en la guitarra entonces lo que debemos hacer es separarlas para esto vamos a utilizar la herramienta de recortar tenemos varias opciones para recortar la primera es la cuchilla con la que podemos cortar en cualquier parte de nuestro archivo la segunda opción es utilizando el cursor y el atajo del teclado que es control k y también podemos arrastrar hasta el momento en el que lo requiramos entonces vamos a buscar la escena que queramos por ejemplo puede ser después de que miro la cámara aquí entonces vamos a cortar la primera parte y vamos a buscar el final de esta escena que vendría siendo antes de que yo me pare del asiento entonces aquí cortamos y vamos a proceder a buscar la segunda parte entonces esta sería antes de que yo entre a la escena más o menos por aquí y vamos a buscar cortar el final y sería más o menos por aquí entonces cortamos y ya nos quedaría solamente la última igualmente la vamos a cortar un poco antes de que yo entre a la escena y el final también lo vamos a cortar ya que la otra parte no nos sirve en la línea del tiempo vamos a encontrar varias pistas tenemos pista 1 pista 2 pista 3 tanto de vídeo como de audio y podemos crear incluso más esto es importante tenerlo en cuenta ya que la toma que esté más arriba es la que va a aparecer en la ventana de vista previa entonces en este caso pues solamente tenemos la pista 1 ocupada pero si ocupamos la pista 2 nos va a tapar automáticamente la pista anterior entonces cómo hacemos para que se vean las dos escenas al tiempo vamos a ir a la pestaña de efectos y vamos a buscar opacidad en opacidad vamos a seleccionar esta pluma que se llama curva mano alzada y vamos a crear una máscara entonces cada clic será un punto para crear esta máscara les recomiendo que traten de que se salga del recuadro para que no vaya a quedar faltando alguna parte y listo ya tendríamos nuestro efecto ya tendríamos nuestras dos primeras escenas al tiempo ahora vamos a añadir la tercera escena la colocamos en la en la pista número 3 y vamos a buscar la escena bueno la parte de la escena donde más sobresalga hacia la escena anterior seleccionamos la misma herramienta y cortamos aquí ya tendríamos nuestras tres escenas sin embargo si nosotros no hacemos bien el proceso puede pasar que nos borremos de esta forma entonces por eso es importante que tengamos en cuenta cada detalle y este sería el resultado final y hasta aquí el tema de hoy si quieren ver más contenidos pueden visitar OverlineMusic.com donde tenemos desde conciertos en vivo hasta tutoriales de guitarra y por supuesto más sobre el tema audiovisual si quieren enterarse de próximos vídeos no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y y y y y